Flor y Canto presenta Número 61 del compendio del Catecismo ¿De qué modo los ángeles están presentes en la vida de la Iglesia? Y responde, la Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios, invoca la asistencia de los ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de algunos de ellos. Luego viene una cita de San Basilio Magno que después leeremos, pero como veis, la principal mención que hace el Catecismo, este compendio del Catecismo, de qué manera están presentes los ángeles en nuestra vida, curiosamente, igual a nosotros no se nos hubiese ocurrido tal cosa, es la liturgia. La liturgia es el lugar, es el momento en el que los ángeles están asociados a nosotros de una manera más vital, más existencial. Detrás mío, como podéis observar, tenéis una parte de ese conocido cuadro, La Adoración del Cordero Místico. Es un cuadro pintado en el año 1432 para el retablo mayor de la Catedral de San Babón de Gante, en Bélgica, es una obra cumbre de los hermanos Hubert, Janbach, Eich, y sobre todo, lo que se observa en ese cuadro es ver como toda la asamblea, toda la asamblea de la Iglesia, la que está peregrinando, pero también la que está en el cielo, estamos asistiendo a la misma liturgia. Cada vez que celebramos la liturgia, estamos participando de la liturgia celestial. Se une el cielo y la tierra en la celebración de la liturgia. Asistimos a lo que acontece en el cielo, en donde los arcángeles y los ángeles adoran a Dios, y al mismo tiempo esos ángeles asisten a nuestra liturgia haciendo la celeste. La liturgia es un lugar clave en el que se visualiza la acción de los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos son adoradores y nos enseñan a adorar. Podemos, debemos, por los ojos de la fe, hacer presentes, ver, constatar, intuir la presencia de los ángeles que nos enseñan a participar de la liturgia. Sería una gran ayuda para que muchas veces nuestras participaciones sean más activas, más devotas. A veces estamos de cuerpo presente y de espíritu ausente en la celebración de la liturgia. Y son los santos ángeles los que, junto con nosotros, en la celebración litúrgica, nos enseñan a introducirnos en ella. Bueno, además de eso, dice este texto de San Basilio Magno, una cita, cada fiel tiene a su lado su ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida eterna. Sí, existen los santos ángeles de la guarda. Celebramos su memoria, como bien sabéis, a los inicios del mes de octubre, nuestros santos ángeles de la guarda. También la tradición habla, la Sagrada Escritura lo refiere, que los países, las naciones, tienen su ángel. Por ejemplo, en las revelaciones también de Fátima, antes de la aparición de María a los pastorcillos de Fátima, hubo previamente unas apariciones del ángel de Portugal. También existe el ángel a los pastorcillos para prepararles a la visión de María. Luego, también las naciones tienen los ángeles. También existen ángeles ministeriales. Forma parte también de la tradición de la Iglesia, es decir, que un sacerdote tiene también un ángel que cuida de su ministerio. Es un misterio en el que comprobamos como estamos rodeados, protegidos por esa providencia de Dios Padre. Un detalle que posiblemente muchos nos hayáis percatado de él. En el episodio de Getsemaní, según San Lucas, capítulo 22, versículo 43, se habla allí del ángel de Jesús. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, dice que se apareció un ángel que le consolaba a Jesús. Era su ángel, su ángel consolador, su ángel de la guarda. Es impresionante. Se cuenta, se narra una referencia bella y hermosa de un niño que fallece, se hace presente en el cielo y que cuando entra le pide a San Pedro que él quiere conocer al ángel de Getsemaní, que le consoló a Jesús. Y claro, pues no sé, no me habían preguntado nunca por él. Y entonces el niño allí, en su inocencia, pregunta por todas las esquinas ¿Dónde está el ángel de Jesús en Getsemaní? ¿Quién de vosotros es el ángel que estuvo con Jesús en Getsemaní? Y después de mucho preguntar, finalmente da, da con aquel ángel de Jesús y aquel niño en su inocencia le pregunta a aquel ángel es que tengo una pregunta, tengo el deseo de saber ¿qué le dijiste a Jesús para consolarle en aquel momento en Getsemaní? El niño tenía ese deseo de conocer, ¿no? Sí, porque los ángeles de la guarda son también ángeles de consolación, nos dan la consolación, nos dan la fortaleza. Por cierto, San Ignacio de Loyola cuando habla en sus ejercicios espirituales de las consolaciones y desolaciones, habla como las consolaciones vienen de los espíritus angélicos y como también las desolaciones vienen también de los ángeles caídos. Luego, saber distinguir lo que es consolación de Dios a través de sus ángeles, de lo que son desolaciones en las que estamos siendo tentados, ¿no? De una desolación interior, de un vacío, de una sequedad interior en la que es el tentador el que nos quiere descarrilar, pues forma parte también, ¿no? De ese don de discernimiento que tenemos que pedir a Dios. Saber, percibir, percatarnos, ¿no? De cómo Dios cuida de nosotros a través de sus santos ángeles que nos protegen, que cuidan de nuestros pasos, que nos inspiran y en los que estamos comprobando, ¿no? Estamos recibiendo la divina providencia de Dios Padre. Floricanto Floricanto